¡Hola, hola! Saludos desde Echa Martín. Por si hay dudas, este es el parque del canal Isabel II y está en una de las torres de las torres antes llamadas Kyo, ahora es Puerta de Europa o no sé qué. Una actualización. Creo que si me seguís por otras redes sociales ya os habéis enterado de que hay indicios de que han aparecido metástasis en el pulmón y en el hígado. Yo no he podido ver las imágenes, otras veces sí puedo verlas, solo he visto el informe. Y bueno, el próximo viernes, hoy es sábado, me harán análisis de sangre para comprobar marcadores tumorales y ver un poco si efectivamente hay células locas o quizás no y alguna prueba más me harán y luego pues ya me dirán cómo seguimos con todo esto. Yo me encuentro muy bien. Hoy hace dos años que me operaron por primera vez del percal que tenía ahí dentro. Una operación... Bueno, estoy en Madrid, quizás ya sabéis, porque me decían que no era posible. Resumiendo mucho, poco menos que me dijeron que no había mucho que hacer, que solo quedaba poner algo de quimio y esperar a la muerte. Y a mí me apetecía esperar a la muerte haciendo algo más activo e intentando que el momento ese fuese lo más tarde posible, dentro de unas décadas. ¿Alguna vez me han echado en cara que no soy ambiciosa? Pues sí, quiero reventar las estadísticas, pero para bien, no para mal como hasta ahora. Bueno, no, las he reventado bastante bien. He llegado a estar un año entero en remisión total y... Lo menos un mes en remisión total y sin tratamiento. Y ahora llevo más de cuatro meses sin tratamiento. Pero bueno, si al final resulta que sí, que lo que tengo son metástasis, pues habrá que volver a algo. Y nada, yo eso, que me encuentro muy bien. Estoy creo que lo más fuerte que he estado en estos dos años y parte de los meses anteriores y puede que un par de años anteriores incluso. Y me pilla fuerte. Que bueno, que me pueden matar igual. Estas cosas son así. Pero bueno, me alegro mucho de haber llegado hasta aquí. Me toco un poco la moral que salga esto, pero no pretendía que fuese jauja. Tener un cáncer avanzado y ala curarme, no. Ya sé que es complicado. Pero bueno, me pilla fuerte en varios aspectos. ¿Y qué más os iba a contar? Esto luego lo corto. Que he tenido un lapsus. ¿Qué más os iba a contar? Hoy os iba a contar algo. Ah, sí, que voy a ir a Pontevedra. Precisamente a la marcha carrera contra el cáncer. Y vengo ahora mismo de entrenar por último día este mes en la base Out de Pío XII. Donde hacen calistenia y entrenamiento funcional. Es al que estoy acostumbrada yo. No levantan tanto peso así como en los boxeos de crossfit. Pero bueno, también está muy bien. Lo he pasado muy bien este mes entrenando con ellos. Creo que no voy a renovar la suscripción porque, claro, voy a estar ahora en Pontevedra. A lo mejor vuelvo al tratamiento. Tengo que arrar un poco. Todavía me estoy recuperando de lo de París. Y creo que me estoy llenando de sangre porque me reventé una uña con dos kettlebells. Pero bueno, me lo estaba buscando. Y eso, voy a ir a Pontevedra ahora. Puede que me haya vuelto el cáncer, pero aquí estamos para luchar. Sé que a algunas personas les molesta mogollón lo de decir que esto es una lucha. Pero yo que soy antifelicista total, me parece que esta es la única guerra que, desde mi perspectiva, vale la pena luchar. Por tu vida, por tu salud, por el bienestar tuyo y de los demás. Aquí está mi sangre. Pero eso es mi perspectiva. Otros lo llevan como pueden. Y ya está. La verdad es que precisamente hoy, que se cumplen dos años de la operación que me salvó la vida. Y que no solo me salvó la vida, me dio una calidad de vida genial. Es que estoy mejor que casi nunca, en serio. Con la bolsa de colos también y todo. El menor de mis problemas. Pues eso, parece mentira que justo cuando se cumplen dos años es cuando empieza ahora la tercera temporada de mi movida con el cáncer con una posible nueva aparición de metástasis. Pero bueno, así es la vida. A otros, por desgracia, le pasan otras cosas peores que el cáncer, en mi opinión. Hay gente que dice que no hay nada peor que esto. Yo, por desgracia, creo que sí. Bueno, espero que nunca tengáis que vivir esto. Creo que lo suelen pasar peor los allegados. Yo, como familiar de allegada, que no se diga que no sufrí. Pero yo, por mi parte, sé que sufro menos que algunos de mis allegados. Que maldita la gracia que me hace tener la espada de Damocles aquí. Pero bueno, todos la tenemos. Lo que pasa es que otros la tenéis aquí. También está aquí. Bueno, menos gravedad, ¿no? A lo mejor me da menos fuerte. Ay, que me enrollo. Bueno, que estoy muy bien. Quizás me ha vuelto el cáncer, pero estoy bien. Gracias por apoyarme. Y espero, de verdad, que os esté yendo bien. Que hayáis empezado bien el curso. Y hablamos. Os hablo yo vosotros y vosotros miráis. Chao, chao.